Hola, soy Vigo Mortensen. Un cariñoso saludo a todos los chilenos. Ustedes el próximo 19 de diciembre, este domingo, van a elegir un nuevo presidente. A mi ver es una elección entre el pasado y el futuro, entre José Antonio Kast, el candidato de la regresión y por ende de la represión de cierta parte del pueblo, o Gabriel Boric, el candidato de la progresión y por ende de la inclusión de todo el pueblo. Como un extranjero que respeta al pueblo chileno y le desea lo mejor, yo prefiero que Chile pueda avanzar en vez de retroceder. Por eso prefiero a Gabriel Boric. Viva Chile. Suerte.